Pero el año 2019 se tocó enfrentar a una situación bastante compleja, tensa, un acoso telefónico durante dos años, con amenazas violentas por lo demás. ¿Cómo lo podría pensar? Ya, la gente de la televisión, de los medios, está expuesto a que te escriban cosas, que te... Pero cuando esto ya se torna en algo constante, se torna peligroso, me imagino, y angustiante. Sí, sobre todo cuando esas amenazas, ese acoso, se traspasó a mis hijos, empezaba a escribirle a mis hijos, lo que me hacía a mí sospechar a lo menos que algo tenía que ver con la compañía telefónica donde yo estaba, donde tenía mis celulares, porque los celulares de mis hijos y el mío estaban bajo el mismo nombre, que es el mío. Y él pensaba en un principio que eran mis números, o mi número, y escribía el de mis hijos, hasta que empezó a darse cuenta que era el de mis hijos, y no paró, siguió el acoso. Y era, pasaba de épocas donde era un acoso como de un fan, así, que te amo, que te quiero, que te admiro, que no sé qué, después empezaba un acoso más pasado de tono, más sexual, y al final terminaba con te voy a matar, te voy a descuartizar, y indicando dónde iba a poner cada parte, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando ya yo decidí hacer la denuncia en la Policía de Investigación, en la PDI, y se inicia un proceso que lamentablemente duró más de un año, con diligencias en el extranjero y todo, y finalmente hasta informe especial ayudó a poder capturar a este señor, que estuvo detenido, estuvo en prisión, seis meses, bastante corto, para lo que uno esperaría, o para lo que uno desea, pero sí entendiendo que es un delito que nunca llegó a concretarse, por lo tanto es un delito menor dentro de nuestro ordenamiento, ya tratando de hablar como abogado, del ordenamiento jurídico, y no ameritaba una pena mayor. Y para uno sigue el temor latente, porque al principio uno dice, ya, esto es un loco de patio, pero después empiezas a pensar, ¿y si es verdad? ¿En cuántos casos no han ocurrido? ¿Y si sí ocurre? Y además me bloqueaba el celular y yo me quedaba sin celular. Entonces me acuerdo una vez, me fui de acá, llamaba a la compañía y bloqueaba mi celular. Una vez me fui de acá del canal, y tomé Vespucio, y había un accidente. Entonces yo hablé desde acá del canal con Bernardo, y digo, ya, no, si me voy ahora, llego yo creo que en 20 minutos a la casa, chao, chao, pum. Salgo del canal, me quedo en el taco del accidente de Vespucio, y este señor me había bloqueado el celular. Para Bernardo y para mis hijos, yo dije, llego en 20 minutos, y nunca llegué. Estuve más de una hora en un taco. Más se mete a Twitter y ve que había un accidente en Vespucio. Me llamaba y yo no contestaba. O sea, tenía a mis hijos, tenía a Bernardo preocupadísimo, y yo en este taco, muerta de susto, que empecé ya a mirar, uno empieza a mirar con desconfianza al auto al lado, se para a alguien en un semáforo y tú te asustas. Era una psicosis súper estresante. Que, claro, después que terminó la investigación, obviamente cambié de números, cambié de celulares, cambié de todo, pero hay un antes y un después. Como que antes yo vivía más relajada, y hoy día me asusta un poquito más. Y a eso le sumo el nivel de delincuencia que hay hoy día en Chile. ¿Esa persona está libre ahora? Está libre. ¿No ha vuelto a...? No ha vuelto. No fui yo la única persona. Hubo varios personajes que fueron acosados también por él. ¿Por la misma persona? Por la misma persona. ¿Y esos seis meses en prisión fue solo por tu caso o por varias personas? No, fue la acumulación de casos. O sea, podría haber estado mucho menos. Exactamente. Probablemente si hubiera sido una persona sola, quizás ni siquiera lo hubieran buscado. Pero hubo personajes importantes que estaban, autoridades que estaban también en este paquete de psicopatiados por él. Qué lástima además pensar que, bueno, probablemente a otras personas menos conocidas, menos connotadas, no las van a acosar. Pero si es que llega a ocurrir, no tener la misma influencia para el actuar de la policía. Exactamente, porque como son penas menores y no se hace el trabajo, y el trabajo es tan complejo porque no existen en Chile tantos medios como para lograr detectarlo. Y eso hace que sea medio inútil la denuncia. Qué pena, qué lástima. Porque el miedo y la sensación, me imagino que tuviste que cambiar de hábitos, movimientos. Todo. Cambiaba de recorrido por si me estaba siguiendo para que no me detectara. O sea, trataba de no parar en la ruta que hacía de mi casa al canal o del canal a la casa, etc. Uno de verdad se asusta mucho. Mucho.